Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Porque ser campesino es aquel que impulsa el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra región. La Administración Municipal de Pueblo Nuevo felicita a todos los campesinos, en especial a los de Pueblo Nuevo por ser este 2 de junio el Día del Campesino. Esta es una fecha de reconocimiento a las tradiciones culturales, al esfuerzo, dedicación, entrega y compromiso de todas las personas que día a día laboran en el campo, contribuyendo a la construcción de un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo. Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo